Y presentamos a estos jóvenes guerreros y la contravenza señores Fuerza, fuerza muchachos Fuerza, fuerza muchachos ¡Hazped, fuerza mucho, heart 회! Y aceptan los brazos ¡Cut,teenth, súper riche! ¡Viva! 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 Aini Perú, danza solteórica sin más. 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 Sánchez Guerrero, Pobachuco, Clariota, Perú, Guadalupe, Guadalupe, Pobachuco. Y así, presentamos a los dos mejores bailarines de este día. ¡Fuerza, Guadalupe, 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 Pobachuco! ¡Fuerza, Guadalupe, 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 Guadalu ¡Dito los tamarías! ¡Fuerza, fuerza, muchachos! ¡Están despidiendo hasta una nueva oportunidad! ¡Muchas gracias a todos! ¡Fuerza, fuerza, muchachos! ¡Muchas! Gracias por ver el video.